Se ha ganado a base de trabajo y sacrificio No ha sido fácil pero se la ha ribado Un hombre respetado como el presa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando no hay trabajo apuesta lo grande los gallos Compadre 010 anda al tirante por un lado Agradecido estoy con el señor florezmentado Humilde es el muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre se ha enamorado Y pa' los traicioneros solo andense con cuidado Un saludo pa' todas las pruebas a las cuatro Y a su compa Luzerre con Ríquez Y puro cartel musical No me lo he ganado, me ha sido regalado A base de carácter y rifado me ha aventado No me quente sigue mis pasos